¿Se imaginan pidiendo una dirección en lenguaje de señas para ir a hacer las compras? ¿Y si llegan a la pescadería y allí les ofrecen lagarto? ¿O cómo les suena la idea de llevarse un colchoncito al trabajo, dormir una siesta media tarde en plena oficina para después recién seguir? A pesar de la globalización, la distancia cultural entre China y un país sudamericano como Uruguay, esa distancia sigue siendo abismal. Ya lo es para los turistas, qué decir para aquellos que cruzan el planeta para instalarse allá y trabajar. Ni qué hablar si ese empleo implica tanto contacto, un contacto tan especial como es el de la educación. Bueno, en esa experiencia ha vivido en el último año nuestra entrevistada de hoy, Hanna Rodríguez Hertz. La ubican, ¿no? Doctora en matemática, ex tertuliana en perspectiva, y desde comienzos de 2017 profesora en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, una de las ciudades chinas con más movimiento hoy por hoy. Hanna está con nosotros esta mañana. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte de nuevo en esta mesa, en frente a estos micrófonos. El gusto es mío. Vamos a ver si pasamos el limpio impresiones que tú ya volcaste a comienzos del año pasado, justamente cuando estabas haciendo tus primeras armas allá, en contactos telefónicos, contactos vía internet, ¿no? Ahora ya todo eso ha decantado. Sí, bueno, ahora entré en la rutina, por eso antes había novedades cada semana, y ahora, bueno, uno empieza ya al ritmo de allá. Uno va de la casa al trabajo, del trabajo a casa, y todo es menos novedoso. Vamos a recordarle a los oyentes por qué te fuiste, por qué decidieron tú y tu esposo irse a vivir y a trabajar a China. Bueno, conseguimos un trabajo allá, las oportunidades eran muy buenas, los fondos de investigación muy tentadores, tenemos un fondo de investigación realmente muy generoso, un startup de la ciudad, y bueno, las condiciones eran muy buenas. Sí, está bien, serían muy buenas, pero supongo que dudaron. Sí, dudamos. En realidad, cuando tuvimos la idea de ir, nos invitaron primero para que fuéramos a conocer, y nos trataron muy bien, muy bien, y dijimos, este es un poco loco, y de hecho nos pasa todavía, y lo hemos preguntado con colegas de allá, que a veces estamos caminando por medio de la ciudad, y decimos, ¿qué hicimos? Uno de todos los carteles en chino, y dice, ¿qué hemos hecho? Pero está bueno. Pero claro, al mismo tiempo un desafío fascinante, ¿no? Sí, sí, sí. Ubiquemos la ciudad, ya lo has contado, esto en otras oportunidades, ¿dónde está? ¿Qué características tiene? Bueno, Shenzhen está en el sur de China, está enfrente de Hong Kong, cruzando a una hora de ferry de Hong Kong Central, y tiene 20 millones de habitantes, hace 30 años era una villa de pescadores de 30.000 habitantes, y Deng Xiaoping... Ese salto es impactante, ¿no? Sí, sí, pero fue... En 30 años subió 20 millones de población. Sí, pero fue calculado eso. Deng Xiaoping fue el gestor, el ideólogo de eso, y tuvo la idea de hacer un clon de Hong Kong, un clon chino de Hong Kong, de mainland China, de Hong Kong, y liberó, creó una zona económica especial, y así se instalaron montones de empresas, y bueno, el crecimiento empezó a ser explosivo. Sí, algunos la definen como la Silicon Valley China. Sí, sí. Bueno, de hecho ahí están Tencent, Alibaba, WeChat, Alibaba no tengo claro, pero WeChat seguro, BIN, Huawei, o sea, todas empresas de punta de tecnología están allí. Y la universidad en particular, esa en la que tú y tu esposo están trabajando, ¿qué características tiene? Bueno, es una universidad bastante nueva, es de 2011. ¿Es estatal? Es de la ciudad. Ah, de la ciudad. Sí. ¿Hay matices entonces? Sí, hay matices, no depende del Estado Nacional, sino de la ciudad. Y que la ciudad es muy rica, es una ciudad como, muy poderosa del punto de vista económico, y es una ciudad que China la tiene como vidriera al mundo. Por lo tanto, hay muchas cosas que funcionan, creo yo, mejor que en el resto de China. Es hiper limpia, es súper eficiente, los ómnibus son eléctricos, la mitad de los taxis son eléctricos, dentro de lo que son los niveles de contaminación de China, es bastante limpio el aire, entonces está buena la ciudad. Estábamos viendo alguna foto recién en la emisión en video, es una ciudad muy moderna, entre comillas, quizás hasta futurista en algunos aspectos de su edificación, pero al mismo tiempo con verde, tú destacabas la presencia del verde, ¿no? Sí, sí, ahí está muy bien urbanizada, en mi opinión, tiene, como tú bien decías, los arquitectos de vanguardia van a experimentar allá, hay edificios realmente muy locos, muy interesantes, el aeropuerto es muy interesante, y luego tiene muchas vías de circulación, y rodeadas de verdes, de canteros, de plantas, es una ciudad con mucho verde, en el medio de la ciudad hay colinas, que son parques, en ese sentido no es para nada asfixiante. Entonces, y la universidad, decíamos, es una universidad de la ciudad. Sí. ¿Qué perfil tiene? Científico y tecnológico. ¿A quiénes va destinada? Alumnos de grado y de posgrado, y es bastante selectiva, o sea, pretende ser una universidad de elite, es nueva todavía, pero ya el nivel de alumnos que tenemos es de elite. ¿Son todos chinos? No. La mayoría son chinos, aspira a ser internacional, pero todavía la mayoría son chinos, hay algunos alumnos ucranianos, o de otras partes de Asia, pero por ahora la gran mayoría es china. Mencionabas, tiene carácter selectivo, es muy selectiva, eso quiere decir que hay un examen de ingreso, ¿cómo es? Sí, hay un examen de ingreso, y los puntajes de aprobación son 75 sobre 100, y a las dos veces que sacas menos de 75 quedás fuera. ¿Ah, sí? Sí. Repetilo eso, esa regla vale para los exámenes de las materias, no solo para el ingreso. Claro, el ingreso es un examen de ingreso y toman a los mejores, pero luego uno tiene cursos, que uno elige cuántos cursos hace al semestre, pero el porcentaje de aprobación es 75, es el mínimo porcentaje de aprobación, y la segunda vez que uno saca menos de 75 queda fuera. ¿Cantidad de alumnos por grupo? Y son variables, yo di curso de posgrado este semestre, y tuve alrededor de 20 alumnos, y por ejemplo Raúl tuvo curso de grado de primer año, y tuvo 40 alumnos, entonces son variables, puede haber un poco más de 40, pero son grupos chicos. ¿Y el tamaño de la universidad en general? Y el tamaño de la universidad es chico todavía, son mil y pico, mil quinientos. A comienzos de este año, en esas charlas que teníamos a distancia, tú contabas que estabas sufriendo con el idioma. ¿Cómo terminó siendo el resultado? Bueno, por ahora... ¿Quién ganó? Por ahora viene ganando el idioma, no hemos avanzado mucho, hablo como un niño de un año más o menos, hemos intentado, y por ahora no hemos tenido éxito, estoy en mi tercer intento con una aplicación, un curso online, porque uno precisa tener tiempo para descansar también, y si uno le dedica los fines de semana al idioma, termina siendo agotador. Por ahora no es imprescindible entonces el dominio del idioma chino, te estás manejando con el inglés. Me manejo con el inglés. ¿El trabajo es en inglés? El trabajo es en inglés, y las cosas básicas uno maneja, ¿sabes? Decir permiso, gracias, perdón, doble a la derecha, doble a la izquierda, estaciones acá, sé decir la dirección de mi casa, por si me pierdo, y un par de direcciones estratégicas y ya está. No sé, los colores, los días, los meses, todo eso también lo sé decir, pero por eso tengo un vocabulario básico, muy restringido. ¿Y cómo reaccionan los chinos cuando te escuchan hablar en chino? Se ríen, se ríen, se ríen descaradamente. Se ríen, pero bien, ¿no? Sí. ¿Has contado eso, que percibís que hay un buen ambiente hacia los extranjeros? Sí, sí, hay casi una discriminación positiva, somos muy bien tratados, el trato es siempre muy gentil, nunca tenemos problemas, siempre hay disposición de la gente para indicarnos dónde queda algo, cómo se maneja algo. Eso lo perciben en general, no solo en la universidad, no solo en el edificio donde viven. En toda la ciudad, incluso, bueno, es muy complicado el chino, el mandarín, es complicado, tiene cuatro tonos por cada vocal, y la diferencia de tonos cambia el sentido de lo que uno dice, sin embargo, los chinos le ponen mucha onda, y de alguna manera consiguen entender lo que decimos. Ahora, más en general, el choque cultural, ¿cómo fue? y por ahora, o sea, es, uno se siente un poco aislado por momentos, porque, yo que sé, en mis colegas a veces empiezan a hablar en chino, y uno queda totalmente fuera de la conversación, a veces uno trata de traerlos de vuelta, pero se vuelven a ir, este, y lo cual es natural, porque no van a estar todo el tiempo hablando en inglés para nosotros, pero fuera de eso, uno se maneja, tiene una rutina, nos hemos adaptado, este, mi hijo se adaptó al colegio, este, más o menos, yo estoy conforme, o sea, es una cultura muy, muy diferente, tal vez el hecho de que fuimos en familia, lo suavizó, porque de última estamos, estamos juntos. ¿Y con quiénes, con quiénes se relacionan? ¿Quiénes son los amigos? Bueno, tenemos amigos de la facultad, este, luego tenemos otros colegas del departamento de lenguaje, y después tenemos un grupo de amigos chilenos, que viven allí, este, amigos, un amigo mexicano, amigos de la colonia latina, este, tenemos un grupito de amigos, este, interesante, una amiga española. Ahora, volviendo al choque cultural, como yo lo marcaba recién, ¿qué te descolocó? ¿Qué es lo que todavía no lograste asimilar? Fundamentalmente el idioma. El idioma. ¿Y aparte? Y aparte, es una cultura bastante machista, eso me choca bastante, me molesta, por supuesto, yo no voy a claudicar, se tendrán que adaptar, pero para ellos, o sea, se asume que la mujer tiene que hacer las tareas del hogar, se asume que la mujer tiene que hacerse cargo de los hijos, es muy mal visto que una mujer beba o fume, yo no fumo, pero bebo, y me molesta que se asuma que una mujer, es que es casi de mala educación, y eso me choca, obviamente a ellos también les debe chocar, eso es un, pero bueno, felizmente la universidad es un ambiente más internacional, en donde lo toman eso con humor, y nos hemos adaptado sin problemas en otros ambientes, tal vez sería más violento el choque. Un aspecto que destacabas en las charlas del año pasado, es la importancia que tiene en la vida cotidiana WeChat, que, digámoslo para simplificar, es el WhatsApp de los chinos, pero es mucho más que WhatsApp. Es mucho más, es mucho más, es el WhatsApp, es el Instagram, el Twitter, el Facebook, y es la billetera electrónica de los chinos. Esto último era quizás lo que más impresionaba de tus relatos, ¿no? Cómo los chinos usan WeChat para pagar, o sea, para pagar con el teléfono casi todo. Sí, casi todo, todo, o sea, me tomo un taxi y lo pago con WeChat, voy a la peluquería, a la peluquería, a una persona que me corta el pelo en su casa, y le pago con WeChat. Le transfiero con WeChat plata a mi hijo, si se va una noche a tomar algo con los amigos, le puedo transferir plata, así, directo. Funciona como método de pago, incluso en los ambientes más informales, digamos, ¿no? Totalmente. En el comercio no establecido. Totalmente. La inclusión financiera en ese sentido es casi total. O sea, uno contaba a un amigo que había un vendedor, callejero de agua, yendo en, no sé dónde, a un paseo, y cobraba con WeChat. Siempre WeChat o Alipay son los dos métodos de pago, y son con código QR, uno paga y debita automáticamente. ¿Y eso ocurre porque es Shenzhen, una ciudad caracterizada por la tecnología, etcétera, o es algo que se da en buena parte del territorio chino? Bueno, en Shenzhen se da la inclusión financiera vía WeChat. En otras ciudades yo vi más que se paga con Alipay. Pero prácticamente no he encontrado ningún lugar en donde no acepten el pago electrónico. ¿Y la tarjeta de crédito está retirada? ¿Cómo es? No se usa la tarjeta. Yo no he usado la tarjeta de crédito prácticamente nunca. Si se usa es la tarjeta de débito. Pero WeChat, o sea, voy al dentista y pago con WeChat. Y el costo de vida, ¿cómo es en China? ¿Cómo es por lo menos en Shenzhen? Depende. O sea, si uno necesita lo súper megabásico, puede vivir con muy poco dinero. Pero, por ejemplo, la salud, si uno quiere una salud a un nivel confiable, puede salir muy caro. en términos, ya estamos hablando del costo de salud como en Estados Unidos. Porque uno precisa un seguro de salud. Yo, por lo menos, después de un par de sustitos, quise ir al ala occidental del hospital. Y eso es más caro. ¿Cómo es eso? ¿El hospital tiene dos alas? Sí, tiene el ala de la ciudad, que no está mal, pero cuando ya la cosa se pone un poco más peliaguda, uno quiere una segunda opinión, y está ahí el centro internacional, que está a cobra más caro. Pero, pasando el limpio, ¿ese hospital es estatal, de la ciudad? Ese hospital es la sede en Shenzhen del hospital universitario de Hong Kong. O sea, el hospital que depende de la universidad de Hong Kong. Tiene como una sede en Shenzhen. ¿Y la población tiene un acceso sencillo, gratuito, barato a ese servicio? Sí. La población tiene un acceso barato a los hospitales públicos, y el servicio es bastante bueno. Una cosa que no... Pero hay aparte otra ala... Sí. ...con otras características más sofisticadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿la hotelería de esa parte del sanatorio es mejor? La hotelería es mejor. ¿Y qué más? Y qué más, los profesionales vienen directamente de Hong Kong. Ah. Una vez a la semana. O sea, y muchos de ellos son profesores de los que atienden en la otra ala. Son gente más preparada. Otra característica de los hospitales que he visto, no en este, pero sí en el hospital público de Shekou, es que tienen, además del ala internacional, tienen el ala de medicina tradicional china. tiene estatus del mismo estatus de la medicina occidental. Entonces tienen el ala de la medicina tradicional con sus propios medicamentos que son hierbas y todas esas cosas. Están dentro del sanatorio. ¿Tú no has decidido probarla? No, por ahora no. Pero muchos occidentales la usan. Apareció ya más de una vez en esta conversación Hong Kong. Tú decías Shenzhen está sobre la costa y a 40 minutos, una hora de ferre de Hong Kong. ¿Cómo es la relación con Hong Kong? Porque recordemos, Hong Kong no era China o, bueno, era otro sistema, ¿no? Bueno, sigue siendo otro sistema, ahora admitido por el gobierno chino desde que se incorporó. Ellos dicen un país, dos sistemas. Sí. En la práctica, por ejemplo, un uruguayo no precisa visa para ir a Hong Kong, pero sí precisa visa para ir a China continental. Los chinos precisan visa para ir a Hong Kong. Siendo residente, yo después de un año de vivir en Shenzhen, puedo aplicar a un pase libre para ahorrarme la aduana. Pero si no, cada vez que voy tengo que hacer trámite aduanero para ir y para volver. O sea, son dos sistemas. Tienen dos monedas distintas. En Hong Kong se usan los Hong Kong Dollars y en China continental los Shwans. Pero para los chinos no hay obstáculos. ¿El vínculo es fluido con Hong Kong? Es fluido. A los hongkoneses no les causa mucha gracia. Ah, ¿sí? Sí, ya han manifestado su molestia de que haya demasiados chinos que van a visitar Hong Kong. Han pedido hasta que haya una restricción de la cantidad de chinos que van a Hong Kong. Bueno, me gustaría conversar contigo también a propósito de la educación, a propósito de lo que has visto ahí en materia de educación, a propósito de cómo es la política en China, bueno, a propósito de tus planes en particular. Enseguida retomamos la entrevista. Hablábamos a propósito de la universidad en la que estás trabajando, la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur. Hablabas tú de lo exigente que es y, por ejemplo, el nivel mínimo que se exige en los exámenes. Pregunta un oyente, no entiendo, después de que dos veces un alumno obtiene menos de 75 en un curso, ¿tiene que dejar la carrera? En esa universidad, sí. Terminante, tajante. Sí. Sí, no, es muy exigente. Bueno, China tiene, o sea, es muy, eso sí que es un choque cultural para mí. Nosotros estamos acostumbrados a un hábitat de 3 millones y medio donde todos somos alguien. Y en China son 1.300 millones y ellos están acostumbrados que tienen que, es una mentalidad de espermatozoide, o sea, solo uno llega. Y es muy distinto a lo que es la cultura uruguaya en ese sentido. Tú has escrito mucho sobre educación en Uruguay. Con lo que has visto del sistema educativo chino, ¿qué comparaciones harías? Bueno, yo, mi contacto directo es con el sistema educativo universitario. Claro. De lo otro sé solo por lecturas y por lo que me llega. Yo veo que en China se le da mucho más énfasis a la memoria. De hecho, ellos tienen facilidad de memoria porque su lenguaje así lo requiere. Tienen que aprender muchísimos caracteres solamente para poder leer. Y tienen una capacidad analítica superlativa y también tienen una capacidad de concentración por largos periodos de los cuales nosotros carecemos. De hecho, mis clases, a mí me cuesta mucho trabajo mantener la concentración en mis propias clases porque la clase dura dos horas con un intervalo intermedio de 10 minutos en los cuales la gente viene a preguntar, así que no me repongo. O sea, me cuesta trabajo. Ahora ya me estoy acostumbrando un poco. Sin embargo, me parece que una pata de la que renguea el sistema educativo chino es que no fomentan la creatividad. Y eso se siente en el nivel universitario. O sea, todo lo que sea análisis y aplicación de método funciona bárbaro. Pero cuando tienen que improvisar o crear a partir de cosas nuevas, ahí fallan. Y eso me lo contaban también unos vecinos que tenemos que son pilotos de aviación, que también son buenísimos para aprender instrucciones y saber al dedillo todo lo que tienen que hacer. Pero cuando tienen una situación nueva y tienen que resolver con pocos datos, ahí fallan. ¿Ya te adaptaste a la costumbre de la siesta? Sí. Por lo menos me adapté a tener un periodo después del almuerzo en donde no me molestan. Vamos a recordar cómo es eso. Sí. Por lo menos en mi facultad, después de las doce y media, todos tienen un colchoncito o un sofá. Yo tengo un sofá en mi oficina. Pero los estudiantes de postdoctorado tienen un escritorito y abajo un catrecito que lo despliegan y se acuestan hasta las dos de la tarde y no se los puede molestar. Directamente duermen tapaditos con frazada. O sea, todos tienen esa costumbre. Sí. ¿Y por qué? ¿Se levantan muy temprano? ¿Cómo es? Se levantan muy temprano. Para mí duermen poco, porque se levantan muy temprano, cortan al mediodía, duermen la siesta, trabajan hasta las cinco y media, cenan cinco y media, seis, y luego vuelven a trabajar, por lo menos en mi universidad, hasta como a las diez de la noche. ¿Hasta las diez? Sí. Pero hacen ese corte, ese corte de la siesta, que es riguroso, que dura ¿cuánto? Y una hora y media más o menos. Y se hacen al lugar de trabajo mismo. Sí. Prácticamente no se mueven. No. Duermen ahí. Y entonces te puede pasar que si ingresás a un salón donde trabajan varios, si estás en esa hora, lo que te encontrás es un dormitorio, un dormitorio colectivo. Todos colchoncitos abajo de sus escritorios. Y cuando terminan la siesta, pliegan el catre, se sienten en la silla, arrancan de nuevo. Exacto. ¿Tan sencillo? Sí. Llenan sus termitos de té, porque tienen termito de té como nosotros, el mate, y vuelven a la actividad. Bueno, ¿y tú te adaptaste? Sí, yo me adapté. Yo igual tengo mi mate. No, no, pero digo, te adaptaste a la siesta. Sí, sí, sí. Hanna, cuando tomaron la decisión de irse a vivir y trabajar en China, cuando evaluaban sí o no, ¿cuánto razonaron en términos de dictadura barra democracia? Bastante poco. Bastante poco. ¿Les preocupaba irse a vivir a una dictadura? Porque de hecho eso es lo que existe en China. A mí me preocupaba el tema de las comunicaciones y las posibilidades de perder contacto con las noticias y con todo eso, pero yo ya había viajado a China mínimo tres veces antes y ya tenía una idea. En la vida cotidiana no se siente un ambiente opresivo. Probablemente si uno fuera un activista la pasaría muy mal, pero yo en la vida cotidiana no se siente, y ellos, salvo comentar, o sea, mis colegas son bastante libres comentando de política, no se reprimen, como si he visto en otros países que no se atreven a hablar en voz alta de lo que piensan políticamente. En China yo veo que en el nivel universitario la gente opina, opina libremente y no siento ese ambiente opresivo. Calpás que estoy diciendo una ingenua, no estoy diciendo nada. O sea, hay debates a propósito de la situación política. Sí. No hay seguramente actos o manifestaciones. No, no hay manifestaciones. Y el tema de las comunicaciones con el exterior, para ustedes por lo menos, ¿cómo es? ¿Qué limitaciones tiene? Yo uso VPN. ¿Qué quiere decir eso para los oyentes que no están familiarizados? Este, VPN es un protocolo que uno le permite mascarar la IP y conectarse como si uno estuviera en una ciudad que no es en China. Como si dijera, me conecto desde Los Ángeles, me conecto desde, no sé, desde Hong Kong mismo. Y entonces tengo acceso a todo lo que, a todas las redes que están bloqueadas en China continental. Hablando de Hong Kong, en Hong Kong no están bloqueadas, pero en China continental sí. Sí. Entonces allí no se puede acceder ni a Instagram, ni a Facebook, ni a Twitter, ni a todas las redes, a la mayoría. Después del último congreso político en octubre, tampoco se pudo acceder a WhatsApp. Pero con VPN se puede acceder a todo. Y el gobierno sabe que existe la tecnología VPN. Pero no es algo que le preocupe, porque el gobierno piensa en términos de grandes números. Y como el VPN es pago, la gran mayoría de la gente no le interesa pagar, porque eso también hay que decirlo. O sea, la gente cree que es una gran prohibición y que es terrible. Los chinos no se enteran de que existe Twitter, Facebook. O sea, tienen sus propias redes sociales, tienen WeChat, navegan en Baidu, no usan Google. Pero si un chino quiere utilizar VPN, ¿puede hacerlo? Y compra. Porque tú no sos china, tú sos una extranjera viviendo en China. Pero sí, sí. ¿Puede hacerlo? Puedo. Otra pregunta a propósito de todo esto mismo. Tú y tu familia son católicos, católicos practicantes. ¿Cómo es la asistencia a misa en China? Bueno, en China hay muy pocos católicos, de acuerdo a lo que yo sé, en Shenzhen. Hay misas en inglés, hay dos, que son muy graciosas, porque una queda en un edificio que era una fábrica abandonada de televisores y está en un segundo piso y nos llega al segundo piso y está todo con banquitos, todo acondicionado, pero el edificio es una fábrica abandonada de televisores. O sea, no hay, por lo menos tú no has visto allí en Shenzhen, no hay templos, no hay parroquias. Hay una parroquia que está más lejos de mi casa, que es St. Anthony's. ¿Y tiene la forma clásica de una parroquia? Sí, sí. Pero son como supervisadas por el gobierno las misas. O sea, de acuerdo a lo que yo sé, son supervisadas. Después hay una misa a la que vamos, que es medio, yo diría clandestina, pero no sé, porque en China pocas cosas no pasan por el ojo del gobierno, así que probablemente lo sepan, pero es como más una reunión, que es un cura que es misionero norteamericano y se hace en un gimnasio y va mucha menos gente y somos todos extranjeros. ¿Y qué matiz tiene con la otra? Y yo qué sé, para mí mi impresión es que es un poco más libre que la otra, porque la otra es demasiado, se nota que está siendo vigilada. No es que tampoco vaya a decir nada, no sé, qué cosa muy revolucionaria se puede decir en un sermón, pero bueno, me da la impresión. A mí me gusta más. Algunas preguntas más para ir terminando. El sistema chino es tan heterodoxo y tan business friendly, tan abierto para los negocios, tan impulsor de los negocios y de la actividad económica, que alguien puede preguntarse, ¿dónde y cómo se nota que se vive en una sociedad comunista? Yo prácticamente no lo noto en ningún lado. Mi impresión es que China es más capitalista que Uruguay en ese sentido. Las reglas del libre mercado funcionan muy aceitadamente. Hay regulaciones como las hay en todos los países, si algo lo noto en el sentido de que es muy burocrático, todo muy burocrático, pero no sé si eso se debe al comunismo o ya al sistema chino en sí. Siempre hay reglas ocultas, siempre falta un papel, siempre falta una firma, siempre falta un sello. No sé si eso se lo puedo atribuir al comunismo en sí. Yo no veo rastros de comunismo. O sea, consecuencias positivas del comunismo veo que el nivel de los trabajadores, pero esto es bastante reciente, ha subido bastante. O sea, de hecho, China en los últimos 35 años salieron 800 millones de la pobreza. Pero tampoco sé si se puede atribuir al comunismo o a una política específica que tuvieron los chinos económica. Entonces, la verdad que yo no puedo atribuir nada muy específicamente al comunismo en China. Y, de hecho, no lo percibo. No sé, tal vez es que yo no estoy atenta, pero no es algo que en otros países que yo he estado, que son más socialistas, uno no puede dejar de percibirlo. Acá uno puede dejar de percibirlo. Yo, por lo menos, no lo percibo. ¿Cómo ves la intensificación de las relaciones entre Uruguay y China? Bueno, yo lo veo muy positivamente. Y, bueno, quiero aprovechar este momento para saludar la excelente gestión que está haciendo el embajador Fernando Lubris, la cónsul Agustina Casavalle. Y, en especial, le quiero mandar un saludo a mi cónsul honoraria de Hong Kong, Anabella Levin-Freris, que me ayudó en momentos de problemas de salud. La comunidad uruguaya funciona muy bien. Hay un grupo de WeChat de 96 personas, allá que estamos todos conectados. Y, bueno, le pregunté al embajador, cuando supe que tenía esta entrevista, si me podía dar un par de apuntes sobre las relaciones Uruguay-China. Y me contó que, bueno, el canciller chino, en su visita a Uruguay, como que proyectó cuatro grandes líneas de trabajo, que son, una, la integración de las economías a través de acuerdos comerciales, luego la reafirmación de la estrategia de la franja y la ruta para que Uruguay se posicione como puerta de entrada y hub de la región Atlántico Sur, la intensificación de intercambios educativos y culturales, y luego la parte de ciencia, tecnología e innovación. Y de eso, o sea, Uruguay se puso a trabajar sobre esas cuatro líneas. De hecho, ahora nos cruzamos con la delegación de la ministra Cose, que estuvo en Shenzhen y también en Beijing, con 40 empresas de Cuti y una delegación educativa, del sector educativo, en el marco del trigésimo aniversario. Y dando un mensaje bastante impactante. Y también lo otro que me señalaba el embajador es que acaba de visitar China el director nacional de aduanas, reimpulsando la cooperación aduanera. Y eso no es poca cosa, porque el monto de las exportaciones a China son 2.500 millones de dólares, es un 28% de lo que se exporta. O sea que Uruguay se tiene que mover. De hecho, Uruguay es uno de los principales proveedores de carne de China. Yo no sabía con el tamaño que tenemos. Llegó a estar primero. Ahora está entre los primeros cuatro. ¿Has comido carne uruguaya en China? Sí, pero llorando. Se paga caro. Llorar de nostalgia y por la billetera. Y bueno, y lo otro... Después otro día nos pasan los precios. Sí. Y por último, está preparando Uruguay la visita del MEC y del Banco Central. Están preparando para este año la visita del Ministerio de Educación y Cultura y del Banco Central. Pero se mueve Uruguay para mejorar. Y mi impresión es que está haciendo bien las cosas porque no es solo una movida económica. O sea, es una cosa integral porque China también está haciendo las cosas de forma integral. Integra la cultura, la ciencia, la tecnología. Ahora las relaciones diplomáticas ya no son más una cuestión solo de plata. Así que entonces, bueno, los gobiernos te están facilitando las cosas. Sí. Para que te sientas más cerca, para que te sientas efectivamente con un pie allá y un pie acá para no extrañar tanto. ¿Algo de eso? Sí, sí. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, no tengo todavía muy definidos los planes. El cargo allá es permanente. Pero no sé. Por ahora estamos viniendo dos veces al año y ya veremos. No sé, ya veremos. ¿Con qué horizonte te fuiste? ¿Pensando en cuántos años? Y me fui pensando en unos años. Tipo en siete años, una cosa así. Y veremos. Por ahora estamos bien, pero ya veremos. Y si llega a ocurrir algo, querríamos tener la puerta para volver. ¿No te arrepentiste? Por ahora no. ¿Ha habido dudas en algún momento? No, no, no. Pero es muy pronto. Un año es muy pronto. Ya veremos cuando avance la cosa. Así que entonces, siete, ocho años por lo menos. Sí. Bueno. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Pero más vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Sí, cómo no. Cada tanto, bueno, en las visitas acá ni qué hablar, pero si no, internet mediante, teléfono mediante, te llamamos. Con todo gusto. Hasta la próxima, Jana. Hasta la próxima. Muchas gracias.